El premio Nobel de Medicina ya tiene ganador. Hace instantes se dio el nombre de este científico que allí lo estamos mostrando. Se trata de un biólogo sueco, Vante Pavo. La academia explicó que el científico logró algo aparentemente imposible, secuenciar el genoma de un pariente extinto de los seres humanos. Bueno, allí está, premio Nobel de Medicina hace minutos que se dio a conocer. Las autoridades destacaron que el biólogo descubrió que se había producido una transferencia de genes de estos homínidos ya extinguidos al Homo sapiens. Este antiguo flujo de genes hacia los humanos actuales tiene relevancia fisiológica hoy en día, por ejemplo, afectando la forma en que nuestro sistema inmunológico reacciona a las infecciones. Lo cierto es que aquí está, él es, Vante Pavo, el ganador del premio Nobel de Medicina 2022.